Pues me invitaron y muchas gracias por la invitación para platicarles y hablar un poco de las tendencias que vemos como empresa y después de oír todas las tres presentaciones que he estado aquí, pues no sé si vale la pena que les platique de ellos, porque realmente es todo lo que se habló. Entonces me voy a atrever a sí utilizar un poco el material, vamos por ahí, pero vamos a hacer esto un poco interactivo, vamos a platicar qué es lo que ustedes creen, qué es lo que vemos nosotros, hacia dónde va esto y aterrizar un poco, a mí me gusta pensar en el futuro, pero mañana, porque si pensamos que los robots y que la inteligencia artificial en el año 2050, pues ya me morí, realmente, ni para qué le hacemos, ¿no? La pregunta es qué estamos haciendo ahorita, la pregunta es qué están haciendo ustedes ahorita para tomar ventaja de esa propia tecnología y a dónde vamos. Como grandes tendencias, lo que vemos es implementación rápida de 5G. Voy a hablar de todas las que que tenemos, y ahorita vamos una por una, calles a la medida, economía simbiótica, puras payasadas, cero búsqueda, trabajar con bots, vivir con bots, supervista, comunicación consistente, creatividad aumentada y gobierno digital. ¿Les suenan nuevo estos términos? Máxime después de todo lo que se ha estado platicando aquí. No, ¿verdad? O sea, yo creo que más que megatendencias, estamos llegando a un proceso de maduración y de aceleración en la adopción de las tecnologías. La única que creo que teníamos que platicar un poco sería implementación rápida de 5G. Y aquí me voy a desviar un poco del script y les pregunto, ¿qué es 5G? ¿Alguna idea? ¿Alguna duda? O todos la dominamos. Desde el punto de vista de usuario, que yo creo que es como en buena medida debemos verlo, 5G va a ser una red de comunicaciones que nos va a permitir tener servicios más rápidos. Hablamos, ya no recuerdo en cuál, que decían es que vamos a poder descargar una película 4K en 20 segundos. Está padre, ¿no? No sé de qué nos va a servir, pero está padre. Pero ustedes se acuerdan, hace seguramente seis años aquí, se hablaba de un cambio de 3G a 4G. ¿Alguien se acuerda de eso? Yo no. Porque realmente era evolución de un servicio más. ¿Por qué 5G se le estará haciendo tanto? Por el tiempo que vamos a tardar en adoptar, lo pudiera ser, en adoptarla. Se supone que este 5G va a ser una tecnología que vamos a adoptar muy rápido. 3G se tardó probablemente 10 años y por ahí viene el dato, que creo que no es tan relevante. 4G se habrá tardado 5 años, pero 5G en 3 años vamos a alcanzar a los millones de usuarios que tenía 4G. ¿Eso es bueno? Yo creo que sí es bueno para que el usuario, las personas tengan mayores y mejores servicios. No tengo duda. Pero también nos está dando la posibilidad de integrar realmente a otras entidades que antes no existían en nuestro ecosistema. Y son los aparatos. El teléfono celular es un dispositivo que nos ha ayudado a hacer muchas cosas. Pero ¿cuántos de ustedes traen un wearable? Muchísimos también. Y creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Pero se han puesto a pensar si podríamos traer un holter. Y si saben que es un holter, es un equipo para monitoreo cardíaco. Y que lo puede traer una persona 24 horas al día y ser monitoreada. ¿Se imaginan lo que sería monitorear el riego de la vid para producir un vino de mejor calidad? Y ya no hablemos de productos de maíz o cosas que son más interesantes que una copita de vino. Vamos a tener conexiones masivas. Eso nos va a permitir 5G. Baja latencia. Este es un término que siempre se usa y estoy seguro que no queda claro. ¿Alguien sabe qué es baja latencia? Carga rápido. Tiempo de respuesta. Que no se interrumpa. O sea, la latencia es, en el momento en que yo le digo a un video carga, no nada más el tiempo que me descarga la película, sino el tiempo en el que fue la instrucción de carga, regresa, le di like, fue, regresó. No, ese tiempo sería la latencia. La latencia tiene que ver mucho con exactitud. ¿Quiénes de aquí son usuarios de Waze? Cuando piden su taxi, llega el taxi y a poco se paran y el taxi llega a ese lugar. No, ¿verdad? Tenemos que caminar 5 metros, 10 metros, pero es un servicio maravilloso, ¿no? ¿Ustedes creen que podríamos tener un carro autónomo con ese tipo de precisión? De decir, pues yo estoy parado aquí, pasó el carro, falló por 5 metros y me atropelló. Ahí sí necesito alta velocidad, una latencia muy baja y una precisión muy alta. Eso me va a permitir 5G. El otro término es gran ancho de banda. ¿Por qué necesitaré gran ancho de banda? La respuesta es, pues para bajar mi película en 20 segundos. ¿Perdón? El peso de datos. O sea, porque aquí hablamos de millones de dispositivos que van a estar conectados. Y esos van a estar generando poco o mucho, pero van a estar generando datos. ¿Sale? La masa de datos que se va a estar generando va a ser bestial. Necesito poderlos manejar rápido. A mí me da tristeza pensar que, pues vamos a darle un dispositivo 5G a los alumnos de secundaria o preparatoria, pues para que vean YouPorn, ¿no? Digo, es tristísimo. ¿Qué es lo que nos está faltando en todo esto cuando hablamos de 5G? Educación digital. Y habló Darío de una palabra que me gusta mucho, que es transformación digital. ¿Ustedes creen que nosotros nos hemos transformado digitalmente? ¿Sí? Para llegar aquí antes utilizábamos, si no sabíamos llegar, el guía Roji, ¿no? Y ahora ese mismo proceso lo hago digitalmente, lo hace un teléfono, se llama Waze y me trae hasta aquí. Me transformé digitalmente. Yo no, la aplicación, nada más que a mí me hizo más inútil. Entonces, cuando hablamos de esto es el para qué, telemedicina, educación, transporte. Son cosas que podemos hacer ahorita de manera limitada y en el momento que hablemos de 5G, lo vamos a poder hacer de forma acelerada. Ahora, 5G es todo un ecosistema de diferentes tecnologías. Eso es otro punto y característica importante de 5G respecto a lo demás. ¿Y a qué me refiero? Va a haber tecnologías que apoyan y que van a convertir en 5G. 5G me va a dar más ancho de banda. Y ahora, necesito más fibra óptica. Estamos en un país en el que nos falta mucha fibra óptica. No nada más para llegar de aquí a Toluca, la ciudad más cercana. Si no tenemos que llegar a Toluca, tenemos que llegar a cada una de las casas que hay en Toluca. Y tenemos que llegar con fibra óptica. Si no lo podemos llegar con fibra óptica, entonces lleguemos a través del espectro, con un teléfono 5G que me dé ese tipo. Entonces, empiezan a converger, ya hay ancho de banda. Necesito mucho. Pero voy a necesitar otra tecnología que no pensamos mucho, que son data centers. Data centers va a ser un insumo fundamental para todos estos ecosistemas que estamos hablando. Inteligencia artificial, está padrísimo, muy bien. Yo quiero, aquí hacen cine, ¿no? Ok. ¿Han pensado en tener un proceso de rendering en la nube? ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Más centros de datos y cada vez más cerca de los usuarios. ¿Por qué? Pues de nada me va a servir tener un servicio de nube para hacer el rendering de una película. Si tengo que mandar toda la película completa a ese centro de datos, que se va a tardar dos días en llegar, que me lo va a procesar rapidísimo y dos días en regresar. Mejor tráete el centro de datos y hagámoslo más cerca. Rendering no creo que sea el mejor ejemplo en términos de volumen, pero sí en términos del servicio. Ancho de banda, data centers. ¿Qué más necesito? Servicios cloud. Hablamos que el cloud es una computadora que esté en algún lado. Pero, ¿qué característica tiene el cloud? Que son recursos que son compartidos por todos. ¿Sí? Y el cloud no me sirve nada más para subir mis fotos a Live Cloud. Pues sí, está padre. O para compartir documentos colaborativos. Ah, eso está mejor, ¿no? Pero me da oportunidad de tener acceso a recursos de muy alta tecnología a una fracción del precio, porque lo uso nada más por un tiempo determinado. Si no pensamos en esa tecnología, todo lo que hemos hablado, inteligencia artificial, big data, internet de las cosas, se empieza a complicar. Entonces, tenemos que pensar en ese gran ecosistema que nos va a llevar. ¿Ok? Big data es una tecnología que también tiene que estar presente en todo este ecosistema. ¿Por qué? Por la gran cantidad de datos. Aquí entiendo, y es la primera vez que vengo a esta universidad, que es pura gente creativa. ¿Cuántos de aquí se dedican a análisis de datos? Es la profesión más demandada en los próximos 15 años, a nivel mundial, por la necesidad que se va a tener. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta. Esas son las tecnologías que tenemos que tener en mente para poder hablar de lo que viene. Si no, lo que nos va a pasar es que nunca va a llegar, porque no tenemos la infraestructura. Muchos de ustedes han de decir, ¿y qué hace Huawei hablando de infraestructura? Somos una empresa de infraestructura de telecomunicaciones. Somos el proveedor más grande de infraestructura de telecomunicaciones. Cuando ustedes hacen una llamada y se conectan, pues en México con AT&T, con Telefónica, con Telcel, esa llega a una torre de comunicaciones y eso va a tener equipo Huawei, que se comunica a una central telefónica con equipo Huawei, a un centro de datos, que seguramente va a tener equipo Huawei, y va a regresar la llamada a otro teléfono, que espero que sea Huawei. Entonces, somos una empresa que nos dedicamos a la infraestructura. De ahí entonces que vemos para qué vamos a utilizar todos estos. Baja latencia, bueno, ya vimos el por qué y para qué. Si queremos hablar de telemedicina como cirugía, más vale que tengamos latencia. Yo quiero pensar que puedo utilizar esta tecnología en este país para que vaya un médico de primer nivel con una tablet y tenga una visita a un pueblo remoto y le dé asistencia a esas personas y cuando tenga un problema ese doctor, se comunique con un doctor en un centro de salud más avanzado y puedan diagnosticar algo más sencillo. Y no tenga que esperar una persona que esté en un pueblo remoto, que tiene un padecimiento sencillo, a que se empeore y cuando se empeore, entonces ya va a un hospital y un centro de salud y empieza el círculo vicioso de que nunca hay recursos. ¿Necesito 5G para eso? Pues no. Esas son tipos de soluciones que ya podemos tener y se pueden hacer. Y ese es un ejemplo de muchas otras que se pueden hacer. Ahora sí, vamos a ver. ¿Qué hay es a la medida? Esta es una tendencia definitiva que vemos las grandes capitales del mundo que van a tener sistemas, van a tener sistemas, sensores, que todo lo van a tener interconectado y medido. ¿Qué es lo que van a hacer? Carriles virtuales de emergencia. ¿Cuántos de nosotros tenemos a la ambulancia atrás? Y hay quien no la deja pasar y hay quien nos hacemos un lado. dándole inteligencia a los autos a las mismas calles, la misma calle va a hacer que mi auto cambie de carril y le dé paso y vía libre a una ambulancia. ¿Eso se puede? Pues si vamos avanzando en ancho de banda y creamos un ecosistema donde todo esté conectado, claro que lo puedo hacer. Y aquí hablamos de sistemas tránsito, pero también podemos hablar de sistemas de seguridad. Siguiente, economía simbiótica. Para el 2025, el 85% usará cómputo en la nube. Cómputo en la nube implica crear esos grandes ecosistemas. ¿Quién se ha convertido en un muy buen socio de todos los restaurantes en México? Uber Eats, Rappi. Eso es una economía simbiótica. Eso es lo que está haciendo que la economía digital esté aumentando. Se proyecta que para el año 2025 el valor mundial de la economía digital sea de 23 trillones de dólares. Trillones en español. ¿Ok? ¿Qué es lo que eso significa? No es el valor de la comida lo que va a cambiar. Es el valor agregado a través de plataformas digital que se le está entregando, se le está añadiendo y va a crear. La pregunta que yo me hago es ¿cuántos de esa millonada vamos a tener en México? Pues, ¿qué estamos haciendo para ello? ¿Ok? Estos son ejemplos de esa economía. Hay un ejemplo y los invito a que visiten la página de Huawei Tech for All. ¿Sí? Tecnología 4 All. Tecnología para todos. donde hay un caso que estamos utilizando teléfonos inteligentes muy viejos. Si han visto, bueno, tienen idea, estamos en México nosotros con el P30 que es el teléfono más avanzado. Bueno, ahorita ya salió el Mate 30, pero bueno, el Mate 40. El P30 es el que teníamos utilizando teléfonos P9, con lo cual les estoy diciendo son varias generaciones atrás. Un proyecto en la selva de Costa Rica para salvar la tala y el ecosistema de los monos araña. ¿Cómo se hace a través de la tecnología y de todo esto? Cero búsqueda. ¿Se les hace que esto es el gran futuro? ¿O ya existirá? ¿Cuántos de ustedes van a un restaurante, salen del restaurante y les llega un mensajito de Google? ¿Te gustó el restaurante? Danos tu opinión. Eso es cero búsqueda. Y eso nos lleva a un tema también de seguridad. ¿Cuántos de aquí tienen redes sociales? Yo me pregunto ¿con qué pudor le dieron su información a esas redes sociales? ¿No? Y luego nos sorprendemos saben todo de mí, son unos malditos. Bueno, aquí vamos a llegar. Cuando las cosas sean por intención, ¿van a saber cuál es mi perfil? Pues sí, de una u otra manera lo van a saber. van a saber contextualizar el momento y conforme a la intención van a poder darnos opiniones, darnos opciones o contestar preguntas antes de que las hagamos. No voy a ir un poco rápido. Trabajar con bots. Todos trabajamos con bots y yo creo que con los bots trabajamos desde los años setentas. Se llaman cajeros automáticos, los primeros de los que yo me acuerdo. ¿Ok? ¿Y han ido evolucionando? Sí. La pregunta es ¿para qué van a ser esos bots? Bueno, una tendencia muy importante es el tipo de trabajos para los que va a ser un bot. Y aquí viene una de las ventajas de la tecnología, que no son temerarias de nos van a desaparecer a los humanos. No, si hay un trabajo peligroso, pues mandemos al robot. Que se pierda tornillos y chips, a que una vida humana pierda, hay una gran diferencia. Esto es algo que se va a desarrollar de una manera muy importante, muy, muy importante. Operaciones de alta precisión, también ahí van a estar los robots. Vivir, si no me equivoco, vivir con bots, pues no vamos a tener a robotina. Pero sí es necesario pensar en asistentes para enfermos, para adultos mayores, para niños pequeños. en diferentes formas. Bots, que como dije hace rato, puedan estar monitoreando el corazón y puedan tomar acciones preventivas. No digan, le va a dar un infarto, le va a dar un infarto, le dio el infarto, llévenlo al hospital. O sea, te va a dar un infarto, empieza a tomar ciertas medidas. Ahí es el tipo de robots y hacia donde debemos movernos. super vista, esto es padrísimo en términos de una mente creativo como el de esta universidad. Poder ver en un museo, pues una reliquia, pero poderla ver cómo debió haber sido, podernos imaginar más allá, digo, este es un mismo caso que hablaron en alguna presentación, ver Monalisa moviéndose, ver más allá de la percepción humana. Aquí es donde nos van a empezar a complementar estas tecnologías. Comunicación consistente, esto es algo que también ya existe. Conoce a tus clientes, dijo, pues hay veces que yo quisiera que me conocieran menos. Comunicación sin fronteras, comprende a tus proveedores de productos y servicios, aquí hablamos de cadenas de valor, cadenas logísticas, cómo van a ir cambiando y mejorando todos estos esquemas a través de tecnología. Creatividad aumentada, creo que esto es justo el tema aquí. Propiedad intelectual. esto va a ser una plataforma que nos va a ayudar a proteger la propiedad intelectual. Esta es una de las grandes ventajas que yo veo en la tecnología, porque ahorita el tema de piratería y demás está terrible y esto nos va a ayudar. Gobierno digital, esta es una de las más grandes tendencias, poder llegar a hacer trámites en línea, coordinación entre diferentes niveles de gobierno, el poder hacer trámites a distancia, aquí es donde realmente vamos a empezar a ver como ciudadanos el beneficio de la tecnología, porque vamos a tener mejores servicios a costos más eficientes y a una velocidad mucho mayor. Esto es una de las grandes tendencias que ya están siendo una realidad, no sé si alguno de ustedes conozca el caso de Letonia, los invito a que vean qué ha hecho Letonia al respecto, con su tarjeta de identidad hacen absolutamente todo y hacia allá vamos. ¿Ok? Esto es lo que al final buscamos como Huawei, llevar la tecnología digital a cada persona, hogar y organización para tener un mundo totalmente conectado y ya vimos qué significa totalmente conectado para hacerlo más inteligente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.